¿Qué es el incendio de la Guardia Central? Es un aserradero de grandes dimensiones y mucha carga de fuego, entonces automáticamente se aplazaron 3 unidades de ataque hacia el lugar del siniestro. Bueno, hasta ahora todo es muy reciente, pero los peritos están trabajando para establecer o tienen algún testimonio de cómo se hubiera originado. No, no, los propietarios ya se dieron cuenta cuando el fuego ya estaba consumiendo unas pilas de madera que tenían en el lugar, justo en ese momento de la hora que inició el incendio y teníamos un viento bastante fuerte, pero ayudó bastante porque el viento tiraba, soplaba la temperatura hacia un sector donde no había madera, y eso fue lo que nos facilitó el trabajo para poder sofocar rápidamente el fuego. Entonces, ¿podemos decir que las pérdidas no fueron tantas? No, no, fueron mínimas y estas pilas de madera estaban ya prácticamente fuera del galpón, pero había mucha carga de fuego cerca, bueno, se cortó la apropiación rápidamente y fue un trabajo aproximadamente de hora y media para poder sofocar todo el fuego que había y las brasas que habían quedado, ¿no? Por suerte llegaron rápido, bueno, esto da pie para poder seguir con las recomendaciones de todos los años, Walter, pero ahora más que nunca porque las temperaturas de 18 grados pasaron a 34 y así van a seguir ascendiendo, ¿no? Sí, exactamente, ya está viniendo la primavera también, ya vienen los vientos, tenemos mucho viento, las malezas están muy secas por todos lados, así que por favor la gente que tengan cuidado en el momento de hacer quema controlada, que en cualquier momento con el viento se puede avanzar hacia varios lugares, pero bueno, que tomen conciencia nada más y bueno, nosotros acá esperando una alerta siempre para el trabajo que haya que realizar, ¿no?